Con el objetivo de mejorar el trabajo en la administración pública, la Contraloría del Departamento en convenio con la Universidad de la Amazonia capacitará a los jefes de control interno de la región. La Contraloría Departamental en convenio con la Universidad de la Amazonia capacitará por tiempo de 16 horas a todos los jefes de control interno de las entidades sujetos de control, esto con el fin de mejorar el trabajo en la administración pública. Son 16 horas de capacitación para todos los jefes de control interno de nuestros sujetos de control. Las alcaldías, las empresas de servicios públicos, los personeros, las heces, la gobernación, ya que hay una cantidad de informes, de seguimientos que tienen que hacer los jefes de control interno para que haya mejoras sustanciales en la administración pública. El Contralor Eduardo Moya Contreras dio a conocer en detalle los aspectos en los que se hará mayor énfasis durante la capacitación. Bueno, tiene que ver mucho con las funciones específicas de control interno, sobre todo en el modelo estándar de control interno, la última normatividad, el seguimiento que debe hacer el jefe de control interno a unos roles importantes, por ejemplo, en vigilar la contratación, el tema precontractual para evitar que haya errores en la función pública, vigilar por el seguimiento de los planes de mejoramiento y porque se cumpla dentro de la administración todo lo que tiene que ver con las funciones de los servidores públicos. Esto debido a que en Caquetá no se está dando la verdadera importancia a los jefes de control interno. Queremos que asuman su rol desde el comienzo, que el alcalde, el gobernador, los representantes legales de las entidades pues le den toda esa potestad que tiene para hacer el control interno, por ejemplo, el primer control en contratación, el primer control fiscal, el apoyo a control disciplinario, en fin, una cantidad de roles que a veces por esa dependencia que tiene del ordenador del gasto no lo hace. De esta forma, la Contraloría Departamental velará para que en los próximos años los jefes de control interno puedan cumplir todas las funciones que les encomienda la ley.